Alrededor de 2.106 eran nicaragüenses de las 13.276 solicitudes de refugio que rechazó Costa Rica, por lo que Vicente Santa María de la Plataforma Multisectorial de la Diáspora Global Nicaragüense agrega que es preocupante. Realmente es sumamente preocupante para la Diáspora Global Nicaragüense, inclusive que es miembro de la Plataforma Multisectorial de Unidad, la situación con nuestros hermanos en Costa Rica, ya que estamos partiendo del hecho de que lo perjudicial resultó la venida de un sinnúmero de nicaragüenses a Nicaragua, pues buscando de una u otra forma afanes políticos a este país, luego de haber llegado a las autoridades costarricenses planteándoles que había toda una crisis en Nicaragua, y sin embargo se retornaron a Nicaragua sin importarle los miles de hermanos nicaragüenses que estaban pidiendo de exilio en la hermana nación de Costa Rica, y no solo en Costa Rica, porque también el problema se dio en los Estados Unidos, una gran cantidad de nicaragüenses que fueron deportados de los Estados Unidos en el mes de diciembre, y sin embargo la Diáspora Global Nicaragüense envió una carta directamente al presidente Donald Trump solicitándole el apoyo como gobierno de los Estados Unidos para que se frenaran las deportaciones, ya que consideramos que Nicaragua todavía no es un país seguro, ni tiene aún las condiciones para que todos nuestros hermanos nicaragüenses puedan retornar a sus hogares en un ambiente de paz, de cordialidad, y puedan reinsertarse socialmente, reinsertarse también a las condiciones laborales del país. Sabemos que hay una profunda crisis en la nación en términos económicos, y que realmente no están siendo bien acogidos los hermanos nicaragüenses que están regresando. Santa María afirma que los exiliados no pueden retornar al país hasta que haya un cambio democrático. Han dicho y han planteado que ellos lo que están o están pidiendo es que haya un proceso transparente, cívico, de cambio de gobierno, con las medidas que realmente imponen la normativa jurídica nacional, una vez reformada, que pueda permitir un cambio democrático de las actuales autoridades nacionales. Entonces, ellos retornan. Los hermanos nicaragüenses no quieren quedarse en el exilio. Los hermanos nicaragüenses quieren retornar al país, pero con un país seguro, con un gobierno nuevo, y que efectivamente dé las condiciones reales de paz y de tranquilidad para la nación. Noticias 12, Darlen Tellez.